Ay, perdona mordita que llegue a estas horas Vente rompe tus sueños ya que estás dormida Pero es que en esta noche siento que mi vida De amor a amor cae un poco resentida A ver si encominarte el cuento con tu salsa Si tu ventana va, te podía decir Despierta compañera, déjalo a mí Que ha llegado un hombre que ha entrado el alma Pero morenita de ojos negros O me asomante a la venta Pero morenita de ojos negros O me asomante a la venta Morenita tú, morenita sí, morenita Morenita tú, morenita sí, morenita Morenita tú, morenita sí, morenita Sí, señor Ya le mando un cariñito a mi compadre a Cielo Marano Y a Fribe Y a mi compadre a Palazzo Y al Pupi ¡Fribe! 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 que que era esa tuya, que que andaba a medianoche turbando el silencio le dices que era yo lleno de sentimiento, que siempre me parezco en cualquier momento la visita del barrio es un busco tuya, le dices que al vecino que yo a ti te quiero que que sopa el perroche para ser tu dueño, si el caso te perdones y le hago la rabia ¡Viva los hombres! 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 ¡ Morenita sí, Morenita